¿Qué tal fanáticos de la guitarra? Hoy vamos a ver si Vinsky nos lo permite, el cómo leer en pentagrama. Te lo voy a explicar de una manera muy fácil, no hace falta que sepas leer a vista esto, ya lo he insistido en otros vídeos, no hace falta, no es necesario que sepas inmediatamente qué nota es y tocarla en la guitarra no es necesario, pero sí que creo que unas nociones mínimas básicas es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana te encontrarás con alguien, te pasarás una partitura y te quedarás con cara de tonto. Entonces, para que eso no ocurra, mejor mírate este vídeo, que es muy fácil. Venga, vamos allá. Por cierto, yo soy Juan M. Valero, tu instructor de guitarra eléctrica, y esta es Vinsky, tu asesora, no sé, musical. Empezamos. Vale, pues vamos a utilizar esta partitura, que es la partitura de Iron Maiden Be Quick or Be Dead, ¿no? Ya que vamos a leer en pentagrama, pues vamos a elegir por lo menos un tema chulo. Venga, pues aquí lo tenemos, lo vamos a hacer súper grande, lo vamos a hacer súper grande, aquí lo tenemos. Ahora mismo lo tenemos asociado tablatura y pentagrama, pero vamos a eliminar la tablatura. Ya sabes que si estás utilizando Guitar Pro, lo tienes aquí, a la derecha, anotación musical, pero esto te sirve para cualquier cosa, ¿eh? O sea, la tablatura no es exclusiva de Guitar Pro, lo puedes utilizar también en otros programas como Tux Guitar, o lo puedes encontrar en cualquier libro de partituras. Eliminamos esto, y ahora ya solo tenemos el pentagrama. Entonces, ¿cómo se lee esto? Lo primero, los guitarristas siempre leemos en clave de sol. Asegúrate de que aquí hay esta clave, simplemente eso. Si no está esta clave, cuidado, cuidado, porque a lo mejor no estás leyendo bien. Tendríamos que asegurarnos de que realmente sea clave de sol. Lo de la clave de sol lo vemos en el siguiente vídeo, ya te lo explicaré. Pero bueno, de momento, comprueba esto, simplemente. A partir de aquí tenemos que mirar exactamente, y esto que hay aquí, estos dos bemoles, de momento también los vamos a ignorar. Vamos a suponer que no están para este vídeo, lo veremos en vídeos posteriores. Entonces, nos venimos aquí, y en clave de sol, por eso te digo que es importante, esta primera, o sea, esta segunda línea, esta línea donde está el simbolito, fíjate, esta de aquí, vamos a hacerlo todavía mucho más grande para que se vea perfecto. Pa, 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 ¿vale? Esta línea de aquí, esta nota que estoy marcando, esto es un sol. Esta nota tiene que ser un sol, ¿vale? Y a partir de aquí, esta la tomamos un poco como referencia, y a partir de aquí, pues hacia arriba vas subiendo la nota, y hacia abajo vas bajando, ¿no? Pues si subo, pues sería sol, la, si, do, re, mi, etc. Y si bajo, pues sería sol, fa, mi, re, do, etc. Ojo, porque a la hora de colocar las notas, se pueden colocar de dos formas diferentes. O bien sobre la línea, como es el caso de esta nota de aquí, o bien en algún espacio. A ver si veo alguna que esté en algún espacio. Vale, he saltado hacia el estribuyo de la canción, porque si no, no te lo podía enseñar. Pues lo que te decía, que puedes poner la nota aquí, o bien sobre las líneas, o bien en los espacios, ¿vale? Vamos a abrir una nueva pista. Vale, aquí tenemos un pentagrama totalmente vacío, a excepción de esta nota de aquí, ¿vale? Importante, esta nota, como ya hemos visto, es un sol. Si yo voy subiendo, por ejemplo, si lo pongo aquí, esto es un la. No tiene más, o sea, es que es ir subiendo. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, etc. Y si voy bajando, pues exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Sol, fa, mi, re, do. ¿Vale? Bueno, aquí con el do, la verdad es que nos hemos ido a la parte de abajo, porque ya no nos cabe. Si te fijas bien, lo vamos a hacer un poquito más pequeñito. Ya hemos llenado toda la línea de la hoja. Esto te lo divide en hojas. Te lo puede dividir de muchas formas, pero bueno, eso lo explico en el curso de Guitar Pro, que también te lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Si lo quieres ver. Bien, pues ya está. La lectura musical es simplemente eso. Sería, pues que tienes esta nota de aquí. ¿Qué nota es? Si no, a ver, esto al final te lo sabes de memoria, pero si no lo supieras, pues te vienes a la referencia y vas contando sol, la, si, y do. Ya está. Esa es la manera más fácil. ¿Qué tienes que memorizar? Lo único que tienes que memorizar es que esta nota es un sol. Y ya está. Y cuando te pase en un pentagrama, por lo menos vas a saber descifrarlo. ¿Vale? No te vas a quedar ahí como, ¿qué mierda quiere decir esto? Pues no, ya vas a saber, vas a tener por lo menos una herramienta para descubrir qué notas son. Respecto a la lectura en pentagrama, lo único que me interesa para este vídeo es eso, que sepas descifrar qué nota estás haciendo. Simplemente es contar teniendo en cuenta que hay líneas y espacios. Y ya está. Y para los que sois así un poco inquietos musicalmente, una última pregunta, ¿no? Que supongo que muchos os haréis. Es, ¿puedo seguir subiendo por aquí arriba? Porque, de hecho, si te fijas bien aquí, en este do, pues nos hemos encontrado que ha aparecido algo. Ha aparecido una cosa nueva. Lo ampliamos. Fíjate que aquí ha aparecido como una pequeña línea. Esto es porque, en realidad, se pueden añadir líneas adicionales si hacemos notas muy graves o muy agudas, ¿vale? Fíjate que yo, por ejemplo, me vengo aquí y entonces se colocan estas líneas, ¿vale? Es decir, puedes seguir bajando más allá de lo que sería el propio pentagrama. Puedes hacer notas mucho más arriba y mucho más abajo. Aquí, por ejemplo, pues podemos venirnos, pues, súper arriba, ¿vale? Y ya lo estás escuchando. Fíjate que son notas extremadamente agudas. Obviamente, leer estas notas tan agudas o estas notas tan graves va a ser extremadamente complicado. Y esto tiene que ver, o para evitar esto precisamente, tenemos las claves musicales que veremos en el vídeo siguiente. Así que si quieres descubrir qué tiene que ver las claves musicales con evitar leer notas muy agudas y muy graves, pues nos vemos en este vídeo de aquí. Te animo a que te suscribas al canal si no estás suscrito y puedes hacerte miembro para acceder absolutamente a todo. Soy Juan M. Valero. Hasta la vista. Adiós.